Hola, soy Avelina Sánchez Carpio, yo pinto en cuarentena y sobre todo ahora con esta difícil pandemia que nos ha venido, espero que se pase pronto y que nos volvamos a reunir y continuar como antes pintando todo lo que podemos y reunirnos en exposiciones y estar todos juntos. Espero que todo vaya bien y un beso muy pronto para todos. Es un cuadro en el que estoy trabajando ahora que va un poco encaminado al coronavirus, este coronavirus que nos está vaculeando y que quiera Dios que pronto se vaya y nos deje en paz. Bueno, muchísimas gracias por todo y espero que estéis muy bien y que nos veamos pronto.